hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando las aplicaciones se cierran solas en iphone para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque te va a dar más de cinco posibles soluciones la primera posible solución que yo les recomiendo es que vayamos a configuración luego de ir a configuración nos van a aparecer una serie de opciones y en algunos iphone nos aparece la opción que dice espacio en iphone y en otros nos aparece como almacenamiento entonces si les aparece alguna de las dos le vamos a dar allí en mi caso aparece espacio en iphone allí nos van a cargar en la parte de abajo todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iphone entonces vamos a seleccionar la aplicación que nos está dando el problema yo voy a seleccionar esta que se encuentra acá y nos van a aparecer dos opciones acá en la parte de abajo una dice desinstalar app app y la otra dice eliminar app la primera opción nos dice que si desinstalamos la aplicación vamos a quitarla del teléfono celular pero no vamos a perder las configuraciones ni los datos que tenemos acerca de esta aplicación entonces no les recomiendo seleccionar esta opción que dice desinstalar app luego le damos nuevamente en desinstalar app allí este va a tardar algunos segundos y luego nos debería aparecer una opción que nos dice reinstalar app tal y como lo estamos observando entonces lo que tenemos que hacer es darle allí donde dice reinstalar app y de esa manera estaríamos solucionando este problema si no te llega a servir de esta manera yo les recomiendo apagar su iphone lo apagamos y luego lo volvemos a encender ya que muchas veces esto aunque parece parezca increíble no soluciona este error la tercera posible solución que yo les recomiendo es actualizar la aplicación ok actualizamos la aplicación porque muchas veces necesitan alguna actualización para corregir algún error que esté ocurriendo dentro de dicha aplicación entonces estaremos corrigiendo este error una solución que yo sé que a muchas personas les va a servir es hacer lo siguiente vamos a tomar nuestro teléfono iphone y le vamos a dar dos veces pero rápidamente al botón home entonces acá se nos va a abrir el multitarea entonces lo que tenemos que hacer es darle hacia arriba a cada una de las tareas que están ejecutadas allí hasta que no quede ninguna y luego intentamos abrir la aplicación y observaremos que el problema se les va a solucionar otra solución que yo les recomendaría es ir a configuración luego nos vamos a ir a la opción que dice general allí dentro vamos a ir hasta abajo le vamos a dar donde dice restablecer entonces acá muy importante vamos a darle donde dice restablecer la configuración de red ok entonces le vamos a dar allí restablecer la configuración de red cuando hayamos hecho eso el teléfono celular se va o el teléfono iphone se va a reiniciar pero mucho cuidado recordemos que cuando hacemos este procedimiento se van a borrar todas las contraseñas que tenemos agregadas al wifi se van a borrar todos los dispositivos de bluetooth que teníamos agregado a nuestro teléfono iphone así que debemos tomar nuestras previsiones antes de hacer este procedimiento y la última posible solución que yo les recomiendo es liberar espacio en nuestro iphone ya que muchas veces estas aplicaciones necesitan que tengamos bastante espacio disponibles para correr un juego una aplicación o lo que sea entonces yo les recomiendo borrar todos aquellos vídeos imágenes que no necesitan porque este como vuelvo y repito necesitan tener buen espacio dentro de tu iphone bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego